Muy buenas a todos chavales, hoy toca tutorial de nuevos disparos rasos que han incluido en este FIFA 17 Así que espero que os guste mucho este vídeo, que dejéis muchos me gusta si queréis que siga haciendo más tutoriales Y tenéis abajo en la descripción más tutoriales de FIFA 17 Dicho todo esto, espero que os guste y vamos a ello Bien chavales, antes de continuar con el tutorial me gustaría avisaros de que la configuración de botones que vamos a usar y a tener en cuenta Es la clásica, que es la predeterminada de FIFA Aquí vemos el primer ejemplo con Diego Costa Vemos aquí los controles, es bastante sencillo Vamos a apretar dos veces el botón de disparo y luego con nuestro joystick izquierdo vamos a darle dirección a este disparo La primera vez que pulsamos el botón de disparo es para darle la potencia, ¿de acuerdo? Y la segunda vez que apretamos el botón de disparo es para que vaya el disparo raso, ¿de acuerdo? Aquí como vemos en pantalla os he marcado una zona en amarillo que es la zona donde vamos a poder apuntar con mayor efectividad ¿Por qué? Si os fijáis en este ejemplo y en los demás, es la zona del palo largo del portero Y por eso el disparo raso hacia esa zona va a ser más efectivo Al igual que en la vida real, al portero le cuesta muchísimo más trabajo tirarse a ras de suelo y encima a su palo largo Por tanto disparar al palo corto, que es el palo que está cubriendo bien, es una pérdida de tiempo y de una ocasión de gol clara Por tanto vamos a aprovecharlo muchísimo mejor disparando hacia su palo largo Recordad que la primera vez que disparéis tenemos que aprovechar y darle la potencia que necesitemos Ya sea dos barras o dos barras y media Y la segunda vez que apretamos el botón de disparo es para que este disparo vaya a ras de suelo No os olvidéis eso que es bastante importante Ya para finalizar, deciros mientras vemos este último ejemplo, que la dinámica es exactamente la misma Que este tipo de disparos lo hagáis dentro del área, ya que fuera del área o cuanto más lejos pierde efectividad Así que siempre dentro del área Así que nada, espero que os haya gustado este tutorial Dejad un me gusta si queréis que siga haciéndolos Y nada, suscribíos al canal si no estáis suscritos todavía para que no os perdáis ningún vídeo más Dicho todo esto, yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Un saludo!